Acabo de hackear la cuenta de un niño del clan de los niños pobres Vamos a ver si tienes quien o no ¿Qué? May, tú no entras ¿Pero por qué chicos? Porque yo no entro ¿Qué no vas a entrar? Labarro, dile algo por favor, dile algo A ver chicos, mirad May, tiene que entrar 100% El chaval, me acabo de sinetear No me dejan entrar aunque sea yo buena Por ser una chica Así que hoy llamaremos a un trabajador de Epic Games Para que les calle la boca y les banea a todos Pues no, no va a entrar porque aquí solo caben chicos Vale, pues sabéis que, pues llamaré a un amigo mío que es trabajador de Epic Games Sí, claro, claro Pero que... Lávarro, ¿a qué es verdad? Sí, es verdad, es verdad Anda Lávarro, tirate por ahí, anda Lávarro también Pero que... Bueno chicos, ahora que os den, yo me salgo y ya veréis lo que se os va a caer encima ¡No! Lávarro, vamos a cambiarnos rápidamente el nombre de la cuenta de Andriita La ex novia de Gustavito ¿Pero a cuál te lo vas a cambiar? Ve Andriita, vamos a ponernos un nombre súper raro para que ellos se crean que realmente soy un trabajador de Epic Games Te vas a hacer pasar por un trabajador de Epic Games Efectivamente Worker Games 12 Claro, Worker es trabajador games de Epic Games Y 12 es el número de empleado ¡Perfecto! Vale chavales, estamos iniciados y estamos dentro ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Hola! 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 ¡Hola amigos! ¡Hola, hola, hola! Aunque yo no me escuché, no sabes, yo no puedo estar hablando con mi voz porque si no sería imposible Worker Games 12 Este tío no es un pringao Ni trabajador ni trabajadora Tú sí que eres un pringao, Gustavito, que eres un pringao Aunque no me escuches, eres un maldito pringao Que Worker Games es un trabajador de Epic Games Que lo que digáis es que muy bien, pero que es un trabajador de Epic Games Voy a ponerles unos mapas que son totalmente hackeados para que ellos realmente se piensen Que yo sí que soy un trabajador de Epic Games Y a lo mejor a la siguiente, de verdad, traeré al verdadero trabajador de Epic Games ¡Aqueroso! ¡Fuera! Pero no le insultéis que es un trabajador de Epic Games y yo soy Neymar Jr. Vale, eh, a ver, mira, trabajador de Epic Games Pon una isla, ¿vale? Para que vean que eres un trabajador de Epic Games Y que le queréis, ¿vale? Vamos a ir todos contra él y ya veréis, pues, que os va a reventar un poquito, ¿vale? ¡Tal, tal, tal! Te reviento yo a ti, no lo voy a reventar Vale, pues chicos, ahora mismo, vosotros estáis viendo que hay un montonazo de gente, ¿vale? O sea, esta gente, todos estos, son mis rivales O sea, son los niños del clan ¡Niños rata! Claro, ellos nos están peleando porque me están buscando ahora mismo, ¿vale? Me ir todos al centro, me ir todos al centro, ya veréis como cuando venga el trabajador, pues... Aquí hay un montonazo de armas, ¿vale? Pero lo que ellos nos esperan realmente es que yo pueda venir por aquí, pueda coger esto Y ahora mismo hago por cinco de daño O sea, si yo meto un escopetazo de 30, me tiré un escopetazo de 150 Así que esto me empieza a gustar, amigos Vamos todos a por el trabajador No, primero hay que ir por Lávaro y luego por el trabajador O porque... ¡Que empiece la guerra! ¿Pero qué estás haciendo? Que eres tú, eres de mi equipo Tengo el trabajador aquí, Dirty O sea, literalmente rompo todo en una escopetazo, ¿eh? ¿145? Vale, ¿145? ¡Me ha matado de una! ¿Qué dices? El trabajador es muy bueno y... ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡No me han podido ganar en esta ronda! ¡Soy tontísimo! Pensaba que no había daño de caída El clan 1 y el trabajador 0 ¡Vamos! ¡Vale pringao! ¡Que hago la leche! ¡Que cabrones! Vale, ahora mismo cambiare de armas Cogere las mejores armas de... Bueno, voy a coger de hecho las más extrañas Porque es que las mejores es para tontos Por aquí... Y ahora mismo hago el x2 de daño ¡Vamos! 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 Ahora mismo el trabajador reiventa otra vez Es que de verdad que... ¿Qué? ¿Qué? Lo malo es que solamente tengo 169 vidas Porque lo del TRABAJADOR ¡Lo que haces justabit! No está así por Tabii ¡Por traidor! ¿Qué? ¿Para que seguís muertos? Che, che, che ¿Ves? ¿Ves? Que esto no lo puede ser ¡Eso es un trabajo! No... No lleva hacks Es un trabajo real Vale muerto Erick matalo Vale 200 Pero que dices No No vamos Pero como me ha matado el cabron Me cago en la leche Que pasa que no esta funcionado que soy inutilo o que Trabajador de epic 0 Niño, clan de niños pobre 2 Que soy inutilo o que tío Vale la tomas por culo Si no me crees Realmente es uno Tomas por culo Esto me esta pareciendo una falta de respeto Mira toma por culo me lo pongo en serio porque es que me ha matado dos veces de daño de caída Mira voy a ponerme asi y voy a hacer 200 Vale 200 por aqui Este tambien por aca SOY UN TRABAJADOR DE PINK GAMES Ven aqui tío recibe No te voy a reír Tío Tomas por culo Let's go Me voy a poner ya enserio porque esto Equip Que estan haciendo ahi Estan haciendo una reunión Donde esta el trabajador Echan el corao Echan el morao Voy a hacer lo siguiente Pam 314 Acabo de decirle a Lávaro que me acabo de poner inventibilidad Osea es imposible matarme ahora mismo A ver chavales Al trabajo Vale vale No no soy Ahora mismo ellos no saben donde estoy Madre mía amigos Que? Pero porque se me quita A picazo Vale enterrado Vale muerto este Toma por culo perfecto Me mate a pico No se que hago eh Voy a meter un escopetazo a todos Y voy a irles a pico Que cabron pues toma Toma cabron Toma cabron Ahora no os vais No me lo vais a creer Trabajador cagado No esto es la caga Vamos si señor Amigos Dos, dos amigos Vais a morir Vale Voy a tirar absolutamente todo Perfecto muerto Otro La baron no habrá llamado a tu amigo Arta Que cabron Creo que estas sospechando de que soy yo Bueno no pasa nada Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente Voy a matarlo a pico 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 Gustavito Gustavito Soy buenisimo Eres para acá chavales Dinos la verdad o te matamos Misión salvar a la baron chicos 812 la cabeza Tienes el hacker ahora aquí Yo, 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 yo ¿Por qué? Porque soy el mejor Y ahora sí que sí Esta es la parte más interesante del vídeo A ver chavales mirad Vamos a hacerlo así de fácil vale Acabamos de cambiar de mapa Y mientras que ellos no me ven Porque yo ahora mismo estoy con la skin de absolutamente todo el mundo Y creo que lo que voy a hacer Os puedo contar información secreta de él Para empezar Es un trabajador real de Epic Games Ya lo habéis visto Es que no me mates Entonces lo que vamos a hacer es hacer así Nos metemos por aquí Por favor que no se maten Por favor que es que es un clan de tontos tío En plan no paran de matarse los pedazos de inútiles Ostias Ostias que cabrones Ostias que cabrones me acaban de descubrir Bueno yo estoy aquí tranquilo La habitación No puede ser el trabajador de Epic Games la está liando No new Bueno tú quieres pillar Pues pillar Tú no te preocupes Usa hacks Una persona no puede quitar tanto 2126 en la cabeza Vale me queda 1 Es un trabajador real de Epic Games Y si no os lo queréis Pues preparaos para lo que se viene A tu casa, Gustavito Me vas a comer el pecinito ¿Qué ha pasado? No, por favor, se ha ido ¿Qué ha pasado? Ha sido un trabajador, se me ha enterado de las skins hackeadas Chavalines, estamos en la cuenta de ProGamer El chaval que edita genial en Fortnite Y que también se supone que es un niño pobre con hacks Vamos a descubrir si realmente el clan de los niños pobres es todo mentira Si tienes skins hackeadas regaladas por el hacker Y si tiene muchas más cosas Chavales, esperemos que esto sea su cuenta Vamos a entrar y vamos a ver si realmente tiene skins este hombre O creo que... No tiene código, así que vamos a poner el código harta Vamos a irnos a la taquilla What the fuck Estoy flipando, tiene un montonazo de bailes Bueno, que los bailes realmente es que me da igual Pero tiene un montonazo de bailes, tío Vale, chavales, ahora mismo entraremos en las esquinas Y me va a caer un poquito la boca cuando... ¿Qué? Pero no sé, chicos, si todas estas skins realmente son suyas O son las del chino Porque él me acuerdo perfectamente que le regaló un montonazo de skins a Gustavito Que eran todas hackeadas Así que puede ser que todo esto realmente no lo tenga en su cuenta Y todo esto sea hackeado Porque fijaros en este skin O sea, seguro que ha salido Pero os lo prometo que yo no me acuerdo de esto Tenemos al jodido pescadito de la guerra Tenemos a esta Que es el muñeco de la prueba Que me acuerdo que mi ex novia llamada Ma, eh Utilizaba esta skin Tiene que si la gira Que si la rompe cosas Tiene un montonazo de skins Que es que fijaros en esta maldita locura, chicos Tiene todas Mi teoría es que realmente En todas las cuentas del clan de los niños Va a haber un montonazo de skins Porque se las ha dado el chino Ya que el chino también le dio un montonazo de skins a Gustavito Así que si queréis que en el siguiente vídeo Le quitemos la cuenta a Gustavito Y se la vendamos a uno de vosotros Ponerme vuestros i's por ahí abajo Utilizar todo el mundo el código garta Y ya sabéis la meta de suscriptores Que he puesto Y ya sabéis la meta de suscriptores